La Alquimia del Chef Venezuela en Movimiento Hoy vamos navegando sobre el río Concha vía el lago de Maracaibo Esta es la zona sur del lago y vamos a cocinar con un róbalo recién sacado del lago de Maracaibo Vamos a hacer un bollo pelón bañado en salsa de tomates Esto es La Alquimia del Chef Séptima temporada Venezuela en Movimiento La Alquimia del Chef Venezuela en Movimiento Bienvenidos a La Alquimia del Chef Séptima temporada Venezuela en Movimiento Hoy La Alquimia del Chef está montado en una gabarra navegando sobre el río Concha que está en el Parque Nacional Ciénaga de Juan Manuel Esto queda en el estado Zulia hacia la zona sur del lago De hecho este río desemboca en el lago de Maracaibo y seguramente finalizando el programa vamos a tener la oportunidad de ver el lago de Maracaibo abriéndose frente a sus ojos y a mi espalda Bien, hoy como estamos acá navegando en una gabarra y vamos a hacer cocina con pescado pescado súper fresco que compramos allí en Puerto Concha justo antes o en el desembarcadero de este río y bueno, vamos a cocinar con róbalo vamos a hacer un bollo pelón de róbalo en un guiso, una salsa guisada y vamos a rellenar con esa salsa de pescado esa salsa de róbalo vamos a rellenar el bollo pelón y después le vamos a hacer una salsa de tomate y le vamos a guisar también el bollo pelón aparte en una salsa Bien, vamos a comenzar la receta del día de hoy lo primero que voy a hacer es calentar mi sartén para hacer el sofrito o para hacer el guiso que voy a hacer de pescado voy a ir picando lo que le voy a poner voy a ponerle cebollín el cebollín lo picamos en rueditas esto va a ser un plato bien típico venezolano el bollo pelón, típico del Zulia sobre todo se come bastante en el Zulia y como estamos navegando por el río Concha y vamos a desembocar el lago de Maracaibo pues lo vamos a hacer de pescado pero en Venezuela el bollo pelón bueno, se hace de carne se hace de pescado, se hace de gallina esos son generalmente los más típicos bollos pelones que se hacen y siempre son guisados en una salsa de tomate a veces hacemos nueva cocina venezolana en el Quime del Chef hoy vamos a hacer un plato típico venezolano vamos a... para el guiso le vamos a poner unos dientes de ajo ají dulce, cebollín un guiso bastante, también bastante típico en este caso le voy a sacar las semillas al ají dulce lo bonito de andar navegando acá es, vamos por medio, en este río hay unos manglares entonces hay mucha fauna y ves, de repente ves unos monos ves aves de todos tipos escuchas los sonidos de las aves ves el sonido de la fauna increíble es súper relajante estar aquí de verdad y como estamos haciendo la séptima temporada que es Venezuela en movimiento pues estamos montados en una gavarra generando un movimiento para que ustedes puedan apreciar un paisaje en movimiento bien, vamos a picar esto ají dulce lo más pequeño que podamos para poder hacer el guiso bastante ají dulce le quiero poner le voy a rallar también un poco de zanahoria a ese guiso que me va a dar un dulce que me va a ayudar a balancear el ácido del tomate que va a tener ese guiso bien vamos a picar este otro vamos a terminar de picar esto para ponerlo a sofreír mientras que picamos los ajos nosotros presumimos el equipo de producción presumimos no asumimos porque no sabemos a quien se le puede haber ocurrido esta idea pero nosotros creemos que este es el primer programa de cocina que se hace sobre una gavarra navegando en un río o en una embarcación navegando y que se vea el movimiento creemos que somos los primeros de repente sale por ahí alguien montó un video esto sucedió hace cuatro años tú no eres el primero bueno no importa se ve espectacular esto que tenemos aquí atrás y el movimiento vamos a ver ponemos a sofreír esto esta es una zona de pescadores entonces van a ir viendo lanchas y lanchas pasar porque hay pescadores de cangrejo y pescadores también bueno de pescados pues no vamos a ponerle cuatro ajos lo aplastamos primero y después lo picamos en trozos pequeños aquí no tenemos como en otras locaciones que siempre tenemos el viento haciendo su trabajo para que la cocina sea más lenta hoy estamos en un ambiente espectacular de verdad que es espectacular esto es una zona con un potencial turístico increíble bien picamos estos ajos se los ponemos ahí y dejamos que se haga el sofrito ahora yo voy a poner tomate también para que se haga una salsa pero no una salsa como tal sino que el tomate se vaya marchitando vaya botando su jugo y me ayude a hacer el guiso de ese pescado tomate se lo ponemos entero con todo y la semilla si a su gusto sacar las semillas pues retírela yo creo que no es necesario hacerlo vamos a poner nada más tomate y medio porque va a estar también guisado en una salsa de tomate entonces vamos a ver bien vamos a reservar el tomate vamos a poner primero el pescado y después vamos con el tomate al pescado un filete de pescado el que usted consiga yo conseguí robalo fresquito acá en Puerto Concha por eso lo compré pero el pescado que usted consiga está bien para este tipo de preparaciones la merluza le va muy bien es un pescado que se desmenuza fácilmente voy a cortar en trozos irregulares no hace falta hacer un corte específico igualmente eso se va a desmenuzar pero mientras que yo termino de picar este pescado y eso se termina de hacer el sofrito para yo poder hacer el guiso nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos así que quédate con la alquimia del chef ya volvemos la alquimia del chef la alquimia del chef la alquimia del chef Venezuela en movimiento la alquimia del chef la alquimia del chef la alquimia del chef Venezuela en movimiento bien ya estamos de vuelta con la alquimia del chef y vamos entonces a poner este pescado allí en ese sofrito para que se vaya cocinando lo vamos a dejar ahí cocinar sin hacerle mucho más ponemos un poco de sal ponemos un toquecito de pimienta y le damos una salteadita para que selle un poco y después lo dejamos cocinar con los tomates el tomate va a ir haciendo un jugo y ese jugo me va a ayudar al guiso bien mientras que eso va estando entonces yo voy a ir poniendo a hacer la salsa que necesito para guisar luego los bollos pelones bien para esta salsa voy a poner voy a encender el sartén eso lo vamos a hacer un sofrito o vamos a freírlo todo a sofreírlo todo y después se va a licuar es sencillito también ponemos un poco de aceite volvemos a hacer lo mismo un poco de ajo en este caso no hace falta picarlos tan pequeños porque va a ser procesado igualmente entonces píquelo en trozos grandes 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 populares y el tomate también vamos a ver mientras más maduro esté el tomate mucho mejor porque le va a arrojar un jugo va a salir una salsa más rojita más oscura y eso es lo que quiero en este caso vamos a ver esto estará caliente todavía le falta un poquito bueno vamos a ponerlo vamos a ir para reahogar los ajos y las cebollas y de último pongo el tomate mientras tanto vamos viendo el pescado ya que se está cocinando lo vamos aplastando para que se vaya mechando para que se vaya mezclando y se haga un guiso completo y así vaya absorbiendo todo el sabor ya esto huele riquísimo así lo vamos desmenuzando lo vamos aplastando recuerde que lo puede hacer con cualquier tipo de pescado lo puede hacer con carne lo puede hacer con gallina con pollo es de su gusto realmente vamos a ver bien ya esto está agarrando calor también entonces básicamente son los mismos ingredientes hechos de maneras distintas una para el guiso que es el relleno y otra para la salsa donde se va a cocinar el bollo pelón eso es vamos a dejarlo cocinando allí ahora sí a este le podemos agregar los tomates y lo vamos a dejar y lo vamos a dejar allí sofriendo hasta que el tomate empiece a botar su jugo haga una especie de salsa y en ese momento es que lo voy a licuar le puedo agregar ají dulce ahorita o se lo puedo agregar al final cuando lo vaya a licuar lo voy a esperar para el final pero a este relleno le voy a rayar un poco de zanahoria para darle un toque dulce qué bonito se ve de verdad el paisaje qué bonito se siente el hecho de saber que cada lancha que pasa a nuestro lado son pescadores que están aprovechando los frutos de este lago con los cuales estamos cocinando realmente increíble y bueno estas son las partes de Venezuela que nosotros realmente como turistas no no conocemos y son lugares que vale la pena venir vale la pena llegar a Puerto Concha buscar una lancha y salir a dar un paseo por estos manglares de hecho al salir de aquí si uno rueda un poco más adelante vamos a ver vamos a entrar al río Catatumbo estamos relativamente cerca al río Catatumbo bien vamos a esperar a que esto se cocine para poderlo procesar como salsa bien ya este tomate lo tengo al punto que quiero que ya está marchito y botando su jugo en ese momento voy a agregarle un poco de agua dejo cocinar un momentico más y mientras tanto termino este guiso que ya está listo para rellenar vamos a ponerle un toque de comino este un toquecito de comino un sabor que se usa una especia que se usa bastante acá en Venezuela rico un poco más de pimienta y un poco más de sal verdad vamos a ponerle un toquecito de anís bien y retiramos del fuego retiramos del fuego esto debe quedar relativamente seco para poder rellenar el bollo pelón y que no se me vaya a humedecer por dentro y se me desarme verdad entonces bien vamos a poner esto para acá y ponemos esta olla de agua a ir hirviendo para que cocinemos el bollo pelón bien vamos a poner a hirvir esta agua y ahí vamos a cocinar el bollo pelón vamos a ver está encendido así bien ahora vamos a procesar esto para terminar de cocinarlo vamos a ponerlo aquí y lo procesamos bien yo para terminar de procesar esto le voy a agregar el ají dulce que dije con todo y semillas verdad termino de procesar y lo voy a meter al sartén pero eso lo van a ver a la vuelta porque vamos a una pausa y ya volvemos quédate con el quimio del chef el quimio del chef la quimio del chef la quimio del venezuela en movimiento bien y ya estamos de vuelta con la quimio del chef en este programa sobre una gabarra en el río concha desembocando al lago de maracaibo yo había procesado esta salsa antes de ir al corte y ahora la voy a poner a que se termine de cocinar allí que es donde vamos a terminar de guisar el bollo pelón ahora voy a hacer la masa un poco de agua harina de maíz y sal y vamos a ir amasando ahí ahora ahí hay algo que debo decir para que la gente venga a Puerto Concha y se dé un paseo por estos manglares espectaculares es muy fácil venir muy muy fácil si usted llega al aeropuerto del Vigía en el estado Mérida y allí usted agarra vía Santa Bárbara del Zulia y a una hora en vehículo usted llega a Puerto Concha y allí puede buscar una lancha que lo lleve a pasear que lo lleve a ver el lago de maracaibo que lo lleve a ver el catatumbo y que lo haga ver este espectacular paisaje que estamos viendo hoy de hecho se puede ver a los pescadores haciendo su trabajo y en Puerto Concha puede comprar pescado muy fresco cangrejo muy fresco porque allí es donde está la receptoría entonces bueno ya sabe fácilmente usted puede venir a visitar estas zonas de Venezuela a hacer turismo por otros lados del país que no se promocionan mucho realmente pero que tienen un potencial infinito bien yo hago una masa que me quede para poder rellenar como si fuera para empanadas de repente un poquito más firme que las empanadas porque después que rellene esto lo voy a poner a cocinar en el agua hirviendo vamos a dejar que esto repose unos dos o tres minutos para que la masa absorba bien el agua bien ya la masa agarró la consistencia que yo necesitaba entonces ahora lo que hago es muy simple voy a hacer como una arepa voy a traerme el guiso para acá voy a hacer como una arepa en la mano porque después con la misma mano tengo que cerrarla le ponemos relleno y lo cerramos tiene que quedar bien hermético para que no le entre agua cuando se esté hirviendo entonces procure cerrarlo bien y después le da puede ser la forma redonda que es el típico lo puede hacer alargado eso va en el gusto el típico es redondito selle bien todos los orificios que pueda tener y en el agua hirviendo con un toque de sal el agua te lo va a poner a cocinar bien vamos a ponerlo a cocinar ahí se pone a cocinar una vez que esté cocido lo vamos a poner acá en la salsa y lo terminamos de cocinar así que vamos a esperar a que eso esté listo bien ya el bollo pelón está listo entonces que es lo que yo voy a hacer antes de retirarlo del agua voy a agarrar un poco de cilantro fresco lo voy a picar y se lo voy a agregar a la salsa justo al final para que tenga bastante sabor bien lo pongo en el fuego de nuevo verdad y lo saco del agua lo saco del agua lo paso para la salsa apagamos esto y vamos a ver vamos a irle a irlo girando acá para que vaya agarrando la salsa para que agarre un poquito de sabor antes de servirlo y después lo bañamos con la salsa por arriba es algo muy sencillo realmente este plato y bien típico venezolano bien mientras que yo sirvo este plato este bollo pelón en el plato tú vas a tomar lápiz y papel vas a sentarte prestar atención y vas a tomar nota de la receta porque vamos al paso a paso toma nota de la receta paso a paso paso a paso para el guiso en un sartén sofría con mantequilla cebollín ají dulce dientes de ajo agregue zanahoria rallada cuando esté dorado luego agregue el pescado y deje dorar un poco agregue el tomate picado en cuadros cuando el tomate empiece a botar el jugo desmenuce el pescado en el sartén con una paleta revuelva bien y deje cocinar hasta que seque para hacer el bollo pelón en un bol ponga agua agregue harina de maíz y vaya amasando hasta que tenga una masa extiéndela en la palma de la mano ponga un poco del guiso de pescado en el centro y ciérrela convirtiéndola en una pelota póngalo a cocinar directo en el agua hirviendo con un toque de sal para la salsa sofreír ajo cebolla y tomates agregue un poco de agua y deje cocinar luego licue y ponga a cocinar nuevamente en el sartén bien venimos el paso a paso tú tomaste nota de la receta y la guardaste en la carpeta que dice recetas de la alquimia del chef y nosotros estamos terminando este programa del día de hoy desembocando en el lago de Maracaibo esto es un espectáculo vengan a conocer Puerto Concha vengan a conocer el río Concha conozcan Venezuela salgan a conocer y disfrutar de su país nosotros tenemos ya este bollo pelón listo le pusimos lo pusimos en el plato lo bañamos con una salsa lo decoramos con una rama de cebollín y ya no me queda más que despedirme recuerda que nos puedes visitar en la página web www.alquimialchef.com puedes hacerlo también a través del Facebook busca la alquimia del chef en Facebook y ves las recetas y lo que publicamos allí también puedes hacerlo siguiéndonos en el Twitter arroba alquimiachef y estarás en contacto con nosotros recuerda que yo soy Romulo Hidalgo y nos vemos en la próxima edición de la alquimia del chef chao de la alquimia del chef de la alquimia del chef